2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 10 11 12 12 13 14 14 15 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 16 17 17 18 19 19 15 15 15 16 16 18 18 19 19 19 no me digo chaparro la letra de la pelota de llegan a los colores no más queriendo 130 140 45 horas no más que miramos estoy trabajando y a mí también me piden javi pero yo no quiero trabajar carnal es tu pasas a tu papá a huevo para que me tuvieron verdad? a huevo ahora que me mantengan la venda en persona eh el oficial me dice pero ya está en tu abuso wey así que ven chingales para que chingales andan allí teniendo acá relaciones pues fíjate a mi jefe se la llevó nomás a México a comprar un pozole carnal hasta la ollita dejaron no mames